Bienvenidos y bienvenidas chicos y chicas ¿Cómo están? Aquí soy yo, Tepro Un nuevo video para este pequeño canal Pequeñisimo y bueno En el primer video con vos Y para comenzar, comparte el descargo ¿Qué les parece? ¿No? Y bueno, comencemos chicos Y bueno, como sabran Yo soy Tepro Como ya lo dije en este titulo Bueno, titulo no Como al inicio Y estoy primera vez con audio Y grabando de computadora Siiii Para mi, no, en realidad Pero bueno, este Como verán, ya estoy con vos No como en los otros videos que no hablaban nada Ni siquiera en miniserie Que de eso también quiero hablarles Y de muchas cosas más ya que Describiendo Para los subtítulos de mi serie Me dio flojera y bueno Decidí a grabar Ponerme manos a la acción Sacar un trabajo Y al fin Y bueno, como verán Y bueno Les vengo a decir también Mientras juego más parte de Skyward Del team Bueno, este Quiero sobre el sobre A ver Bedrock A Vanilla Para que pueda grabar mejor Ya que no es que cuando grabe En Bedrock Vaya mal, sino que No se Para que no se vea tan feo Yo creo Yo creo que lo voy a cambiar A Vanilla O probablemente a Roaldus ¿Por qué no? Y bueno Como les digo Este Probablemente pase Probablemente Creo que voy a hacer las dos series En Vanilla Y en Bedrock Una parte hago en Vanilla Otra parte en Bedrock No, probablemente no Porque En este momento Se lo estoy aquí A cuantas ocasiones Y pues No sé hablar Para más tiempo Y Pues probablemente Sube más videos ahí Si Yo no te conozco Pero Tal vez tú sí Bueno Y bueno Eso es lo más que decirles también Otra cosa que me quiero decirles A Sobre la serie De hecho lo que hace Que probablemente Sube Por primera vez El primer capitulo Para que Disfruten algo Para pasar parte Si Eh Nosotros necesito Si Se Si Ni 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 pero voy a tratar de subir ya más de video ahorita aprovechan ya la cuarentena y eso si solo porque no hace nada no significa ninguna tarea se puede decir y bueno si también todos los videos van a ser actuales así que yo creo que me recomendaría ver uno de los videos que han subido no ovejita ovejita no bueno no, chao y mientras peleo ya hablo un poco contra de mucho así que bueno les digo diciendo que esa serie la voy a subir más que ya que puedo dar y también se viene en un evento que no que es de Warpur que lo cree yo obviamente porque yo sé que hago los únicos eventos y el primer evento que hice en sí solo fue con dos personas que no lo grabaron ya que ya que si 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 voy a subir videos más seguidos de la serie y también quiero hablarles sobre la animación que 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 me salió rápido cuando lo hice la primera vez porque esto lo hice círculo, línea, línea, línea y luego lo repleto ahora para hacer lo mismo no es no es lo no me sale también así que creo que voy a cambiar algo por algo más fácil si yo voy a poner un cubito bueno, cubito no un cuadrado y ponen líneas y eso pues creo que voy a llegar ahí o probablemente no es la forma de de volver a una policía anteriormente y se me hace imponiendo no no bueno eso también y que también voy a tratar de subir videos más seguidos si es posible en computadora subir videos en celular programas de melovada espero que sea eres peruano? es peruano chicos, se encuentro un peruano bueno y voy a tratar de subir videos más seguidos creo que se oye nada más así que caminando va a haber un pequeño cambio a la serie que creo que lo voy a hacer ah 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 no ah ah me voy a dejar hablar sobre ahora no 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 ok sí, sí no 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 está demasiado fuerte y le voy a bajar el volumen ah no no ah bueno al menos que no suena la lluvia siguiente partida y... en realidad cuando yo grabo soy mas activo pero ahorita no porque tengo frio y estoy desde una casa de café pero igual tengo frio probablemente otro dia si a que te mas acostumbrado ya que no estoy acostumbrado a subir un video con mi voz por eso no subia videos con mi voz solo subia videos con subtitulos que fue ult un video de la serie de subcraft que como les digo lo voy a cambiar a vanilla porque define y bedrock define para arreglar la serie de bedrock iba a poner addons pero decide mejor no voy a hacerlo su rival normal como en el corriente 100% rival ya que si mi compa bueno y si si mi voz se escucha bien baja no se porque sera pero tratar de hacer que me vamos a escuchar la rama y eso fue un poco asi bueno mucho huevada de una cosa cuidado y y y y y y y y no tengo nada y 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